Robert Card, quien mató a tiros a 18 personas en Maine en 15 minutos, sigue prófugo. Las autoridades en el estado de Maine creen que Robert Card, el sospechoso de matar a 18 personas y dejar heridas a otras 13 en dos tiroteos en Lewiston, pudo haberse trasladado a otro estado. Me entristece profundamente presentarme hoy ante ustedes para registrar que 18 personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas en los ataques de anoche, señaló la gobernadora de Maine, Janet Mills, en un comunicado. Card, quien es considerado peligroso y se encuentra armado, es un instructor certificado de armas. Al momento, no hay pistas de dónde exactamente se podría encontrar el sospechoso de 40 años. Nuestra realidad para hoy es que este sospechoso se mantiene prófugo, declaró en conferencia de prensa esta mañana Michael Soschuk, director de seguridad pública de Maine. Una orden de arresto que contiene ocho cargos de asesinato fue emitida por las autoridades contra Card. Según medios como CNN y ABC, Card sufría de problemas mentales y había alegado que escuchaba voces. Durante el verano, estuvo ingresado en una clínica de salud mental y fue dado de alta luego de dos semanas de tratamiento. Información de una página de Facebook que se le atribuye al hombre revela que este culminó su carrera militar de 20 años en el ejército de Estados Unidos a principios de este año. Card, de Bowdoin, Maine, forma parte de la Reserva de las Fuerzas Armadas. Las autoridades en Lewiston y Lisbon, en coordinación con varias agencias federales, continúan la búsqueda del sospechoso. Card abrió fuego en Skimbinges Bar & Grill y la bolera Just-in-Time. A ambos sitios lo separan aproximadamente 4 millas de distancia. El presunto atacante utilizó un vehículo blanco Subaru Outback para desplazarse de un lugar a otro. Las autoridades incautaron el auto y divulgaron una imagen del mismo. Así los hechos que el 25 de octubre, alrededor de las 6.56 de la tarde, el Centro de Comunicaciones de Auburn recibió una llamada del 911 sobre un hombre que estaba disparando en Just-in-Time, o Spare Time Recreation Center, en el pueblo de Lewiston. A las 7.08 de la noche de ese día, el Centro de Comunicaciones recibió múltiples llamadas al 911 de un tirador activo en el interior de Skimbinges Bar & Grill en el mismo pueblo. Oficiales tanto en Lewiston como en áreas adyacentes pidieron a los residentes permanecer en sus casas por medio de órdenes de refugiarse en el lugar o shelter in place. Joe Biden expresó sus condolencias a la gobernadora Mills y afirmó que hará todo lo posible por ayudar a las víctimas y sus familiares, informó la Casa Blanca. Gracias. 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 Gracias.